¿Cómo estás? El señor Gutiérrez, representante de la empresa auditora Artur Anderson, que trae tres sobres. Uno para Fabiola, uno para mí, uno para Omar. Cada uno contiene solo un nombre de las tres finalistas de nuestra noche de gala de hoy. ¿Fabiola? La primera finalista, sin ningún orden específico, la señorita Ligia Petit, Miss Guarico. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Segunda finalista, listos con la porra, por favor. Nuestra próxima finalista es Miss Apure, Eva Ekbal. Y ahora sí, queda solo un nombre. De 26, pasaron a ser 10. De 10, solo tres. Y de esas tres, solo una. El próximo nombre que clasifica y que pasa a la final es el de... Vivian Urdaneta, Miss Costa Oriental. Ahí están, tres bellezas venezolanas. Solo una de ellas se convertirá en Miss Venezuela. El más fuerte de los aplausos para cada una de las finalistas que dejan este escenario. Luego de haber realizado un fabuloso papel, vamos a ir a un corte comercial. Al regreso, la emoción que Venezuela está esperando. ¿Quién será Miss Venezuela 2000? ¡Ya regresamos! Y ahora sí, la emoción más importante de la noche. Fabiola Colmenares, nos tiene una información importante. Se ilumina nuestro escenario con cuatro hermosas venezolanas que nos acompañan esta noche. Andreina Llamosas, Miss International 1999. Norkis Batista, primera finalista del Miss Venezuela 1999. Claudia Moreno, primera finalista del Miss Universo 2000. Y Martina Thorangood, Miss Venezuela 1999 y Virreina del Mundo. Ellas nos ayudarán a premiar a las ganadoras de esta noche. Queridos amigos, así llegamos a la emoción más esperada de la noche. Solo tres nombres, Huarico, Apure y Costa Oriental. Solo una de ellas, Ceramis Venezuela esta noche. Es importante para que se estimulen más, chicas, y para que se alegren más. Que hablemos de premios. Vean esto. La ganadora se hará acreedora de una camioneta Kia Sportage convertible. Y la primera y segunda finalista recibirán cada una un automóvil Kia Riohashback RS 1.5. Y además una póliza de seguros por 10 millones de bolívares y la cobertura total para los automóviles. Ahora sí, vamos a llamar al representante de la empresa auditora, el señor Héctor Gutiérrez, que trae los sobres que contienen los nombres de las ganadoras esta noche. Gracias. Ok, tres nombres, a Omar le corresponde mencionar a la primera finalista. Tengo aquí el sobre que tiene el nombre de la primera finalista. Señoras y señores, la primera finalista del certamen Miss Venezuela 2000 es... Miss Huarico, Ligia Apetit. Andrina Llamosas, coloca la banda. Norquís Batista, entrega las flores. Felicidades, reina. Ubíquese en el lateral donde ya la esperan los fotógrafos. Para pedirle a las dos señoritas que quedan, por favor, se ubiquen en el centro del escenario. Miss Apure, Miss Costa Oriental, Miss Costa Oriental, Miss Apure. Una de ellas se convierte esta noche en Miss Venezuela. Una de ellas nos representará en el Miss Internacional. Y la otra irá al Miss Universo 2001. Atención, Venezuela. El momento más esperado de la noche. Irá el Miss Internacional, Miss Costa Oriental, porque Miss Venezuela 2000 es Miss Apure. La señorita Eva Echbal. La señorita Eva Echbal. La señorita Eva Echbal. Gracias por ver el video. Martina Torogund y Norkis Batista coronan a nuestra nueva reina. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche llena de emoción. Fabiola, muchísimas gracias. Fue un enorme placer estar junto a ustedes, junto a Mar, junto a Maite. Gracias y estarás hasta la próxima. Gracias a ustedes por estar también conmigo esta noche, por haberme lo permitido. Gracias Venezuela. Todos son hermosos en este país. Les agradezco mucho. Felicidades. Pásenla muy bien. Y con la imagen de la nueva reina, demostrando que Benevisión es el canal de la belleza, nos despedimos hasta el año que viene, agradeciéndoles enormemente la atención prestada. Mil gracias por haber estado con nosotros esta noche y nos veremos el año que viene. Gracias. Telcel Bell South presentó la coronación de la mujer más bella de Venezuela.